Buenos días chicas, quería grabar el desayuno de hoy porque ya estamos, hemos venido a Starbucks a desayunar ya acabamos de terminar de desayunar, lo quería grabar pero ha sido imposible porque teníamos demasiado hambre y hoy Pablo no quiere aparecer en los vídeos porque se ha tenido que afeitar por el trabajo porque le obligan a que se afeite y parece un bebesito está guapo igual, ¿a que sí? Bueno, esto es lo que ha sobrado del desayuno ya no, no ha sobrado un trocito de muffin de arándanos, ¿no? yo me he comido un bagel de salmón ahumado y Pablo algo que llevaba salchicha que tenía buena pinta la verdad y huevo y un chai de latte y Pablo algo de chocolate que es de navidad, también está muy bueno hoy Pablo entra a trabajar a las 6 así que vamos a poder disfrutar de su compañía hasta las 5 y media iremos a dar una vuelta por la ciudad y luego a ver dónde me llevo a comer y esas cositas y luego ya no sé qué haré, editaré el vídeo de hoy y no sé, algo haré que mañana ya nos vamos a Londres, yo tengo un montón de ganas le he hecho un regalito a Pablo y vamos a pasar una noche en Londres así que vamos a estar dos días allí y quiero ir ya, va a estar muy guay ¿tú qué dices? no tengo nada que decir ¿te ha gustado mi regalito de ir a Londres? estamos dando una vueltecita, aunque no sé cómo se escuchará porque hace un montón de aire hoy hace fresco y sobre todo aire y estamos yendo por un sitio que Pablo nunca había ido y hemos descubierto un parque nuevo lleno de hojitas de perritas estamos al lado del mar que está aquí con Pablo digo, ¿dónde estás? cuéntanos algo, bueno no me grabes, no me grabes casi que es algo muy feo bueno, os voy a explicar el outfit of the day, ¿vale? hay un tío dando martillazos detrás de mí a ver si se escucha bien, pero yo lo voy a explicar primero los zapatos ahí con el precio puesto ¿quién es el precio? que fue un regalo que le hice yo ayer a Aramcha junto con esos calcetines que asoman por ahí ahí está adicioso todo subimos la parca verde que siempre estáis más que acostumbradas a ver que esa, vamos, es inmortal, esa parca es inmortal luego la manta de la abuela de los picnics ahí a modo de bufanda porque hace un frío que pela y un bolsito marrón de bien bailola estilo y ya está no más yo creo que hoy nos quedamos con el detalle de la bufanda de la abuela de los picnics bueno, es súper cómoda no hombre, no tú ahora la puedes echar ahí en el suelo y nos tumbamos de puta madre para el picnic y ya está Pablo ha hecho un verdadero descubrimiento y es que en realidad ha encontrado el ancla del picnics aquí está queridos amigos sí señor lo hemos encontrado lo recuperaron lo restauraron y lo conservaron aquí para todos ustedes en directo desde 9 non stop televisión ¿tiene ganas de ir a trabajar hoy? la verdad es que no pero olis ha guadumani así que es lo que toca ¿no? es lo que toca quieras o no quieras digan lo que digan los pelos del culo abrigan hemos venido a Lidl a comprar un secador de pelo porque Pablo no tiene secador y hace un frío cuando me ducho increíble así que mira, le damos este de Britney Spears a ver si nos deja este pelazo ¿tú crees? bueno y Nesquik bueno Nesquik que Pablo echaba mucho menos en Nesquik ¿tú crees que se nos quedará el pelazo de Britney Spears? a mí seguro, a ti no sé esta es la continuación de la muralla que nos enseñó ayer Pablo que era la que unía con la gran muralla china pues aquí tenemos otro trozo los niños jugando felices quien fuera niño para montarse ahí en uno de esos madre mía yo cuando era niño no estaba no había estos parques ¿no? había el empujarte el columpio que uno se pone en un extremo y en otro y un caballito con un muelle en el suelo ya está pobrecito que no tenía parques no, si tenía pero era lo que había pero y lo bien que te lo pasabas con eso que? si pero y lo bien que me lo pasaría con eso mejor que... no te hacía falta nada más bueno yo con un balón de futbol era feliz eso y dos chaquetas de portería en esta ciudad las gaviotas tienen un extraño comportamiento de excavar el suelo no sabemos por qué Pablo ya está con su super bufanda ya me gusta ya se siente más a gusto porque puede taparse su no barba todo es mejor con barba y ahora me puedo tapar y que veáis esto su preciosa bufanda si quieres támate los ojos también ahora donde vamos gordi? pues ahora vamos a ir a un sitio porque tengo una sorpresita preparada para ti que guay así que vamos a ir, no te voy a decir donde, tú sígueme y... ahora descubriremos la sorpresa guachi me gustan mucho las sorpresas las tiendas de navidad aquí están super chulas eh? es todo tan navideño pues mira yo lo que he encontrado en esta tienda de navidad no grow your own willy en serio? o sea, haz crecer tu propia... ahí están las instrucciones de cómo hacerlo crecer lo metemos en agua y... vale, vale, vale no hace falta que sea tan explícito esto lo peor que puedes hacer en el mundo es traer a Pablo a una tienda de chorraditas porque no sales hasta 8 años después hay que verlo y tocarlo todo todo no hay nada que no haya que tocarlo hay que probar todo esta es la varita hecha con cola de fénix especial de Harry Potter seguro un jardín leviosa hemos entrado por la puerta de Urban Outfitters y están de rebajas y nos hemos vuelto un poco locos así que... vamos a probarnos y después de dar varias vueltecitas vamos a ir a comer ya porque Pablo se tiene que ir así que... vamos a comer ¿dónde vamos a ir? pues... a un sitio que abrieron hace poco nuevo nunca ha estado es de hamburguesas y la verdad que tiene bastante buena pinta así que ahora nos vemos por ahí a ver... venga, tienes que encontrar a Wallet ¿dónde está Wallet? no, pero es fake jajaja ¿qué vas a elegir, Cari? pues... yo creo que voy a elegir The Ultimate con... con... our British beef burger pallet pork and beef chili and red jalapeños jalapeños con ñ, eh jalapeños con ñ ese inglés que conste aquí hay una no sé si os acordáis que... el otro día comimos una cosa que sabía a dragón porque picaba mucho pues... aquí no es que sepa dragón aquí sabe a... rocket a cohete así que... yo os peor aún, ¿no? y de beber, ¿qué quieres? me he pedido un smoothie de... ¿qué llevaba? manzana, pepino, menta y alguna cosita más yo huelo el pepino desde aquí qué rico ¿quieres? que sé que te gusta el pepino no, yo tiro más... Pablo odia el pepino por lo tradicional una pintita de cerveza ahí... ah... ah... qué maravilla ya nos han traído la comida y tiene una pinta increíble ñam, 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 ñam si es que... madre mía los sitios a los que te traigo oye, que a este sitio te he dicho entrar yo, eh que lo he visto guay por fuera pero si te he dicho yo de venir no mientas ¿qué tal? uff... deluxe pero ahora me está entrando un sueño después de comer pero... ahora cualquiera se va a trabajar, ¿no? sí, cualquiera se va a trabajar todavía me queda hora y media así que... lo que vamos a hacer ahora va a ser ir al centro comercial que hemos estado antes y... vamos a tomarnos un postrito que he visto por ahí Dios mío, ahí estoy llena en una de las tiendecitas de esta G por el medio del centro comercial qué gordo oye, todavía no hemos ido por mi regalito ese que ha dicho por la sorpresa relax bueno, ya estamos llegando al sitio donde le voy a comprar a Arantxa su regalito y... vamos a ver, vamos a ver qué será, qué será qué ilusión mira, es aquí ya a ver, a ver, a ver... ah mira, ahí justo está en la entrada ahí está el regalito qué guaaay me lo vas a regalar claro siempre lo he querido en inglés? lo vas a entender? jejeje I speak in English very well hostia bueno, ahora la dejamos que se vaya para allá ella y que lo pague ella y que yo me voy así, sin que se dé cuenta que no... que es una broma he llegado a la habitación de Pablo que es esta que veis por aquí detrás la tiene súper desordenada así que no os voy a enseñar mucho porque el pobre no tiene tiempo de tenerlo un poco en condiciones pero... está bien, está bien estoy hiper mega súper cansada así que no me imagino cómo tiene que estar él que ahora se tiene que ir a trabajar y trabajará como hasta las 3 de la mañana o... hasta que acaben, vamos así que no sé, a ver si no viene muy tarde y aquí estoy con el libro que me ha regalado que es súper guay yo tenía muchísimas ganas de tenerlo siempre que lo veíamos se lo decía y la verdad es que este libro es un poco carito pero lo tenían en oferta y estaba súper bien por 13 libras lo voy a abrir y voy a empezar a leerlo ahora que tengo tiempo el libro en sí es súper bonito mirar la portada es como de terciopelo y... cuenta como la historia de la moda desde el pasado hasta ahora va pasando por cada siglo cada época y pues te lo va contando qué tipo de cortes qué tipo de prendas se llevaban ¿veis? me parece que es un libro muy enriquecedor luego también te va hablando de cada marca cada diseñador cómo ha ido evolucionando en el tiempo aprendes muchísimo 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 ¿veis? así que ya tengo un buen tocho para empezar a leer ni encima ni inglés y así mejora del idioma son todo ventajas bueno chicas pues muchas gracias por estar otro día más con nosotros os mando un besito enorme y hasta mañana que nos vamos a ir a Londres no me dormiré muy tarde para descansar mañana no creo que pueda haber vídeo ni pasado tampoco porque vamos a pasar una noche en Londres que se lo he regalado a Pablo de Reyes y no sé cómo... cuándo lo voy a poder editar pero bueno en cuanto llegue buscaré un huequito para que lo podáis ver os mando un beso enorme hasta mañana chao chao chao